No soy fan de Fortnite para nada, pero este cagazo es tan épico que tenemos que hablar de él sí o sí. Hola soy gamer oculto. Fortnite, el que sigue siendo el juego más popular desde hace años, a pesar de que cada cierto tiempo aparezca alguien a competirle, dejó de estar disponible para iPhone y iPad en la App Store y también dejó de estar disponible en Google Play y en Android. Y chicos, como diríamos en buen chileno, está la pura cagá, porque el juego fue removido de todas las regiones. Todo esto comenzó ayer, cuando Apple decidió remover Fortnite de la App Store debido a que Epic realizó un cambio en el juego que permitía la realización de pagos directamente en el juego sin tener que pasar antes por la App Store. Por ejemplo, 1000 pavos, la moneda de Fortnite, costaba 9,99 dólares en la App Store, mientras que si comprabas los mismos 1000 pavos dentro de Fortnite, te costaban 7,99 dólares. Puedes pensar que son 2 dólares de diferencia, no es la gran cosa, pero multiplícalo por la cantidad de usuarios de Fortnite que hay en dispositivos Apple, los cuales no podrán acceder a nuevo contenido de la aplicación. Esto claramente no gustó en la compañía de la manzana, ya que ellos son muy estrictos con lo que son las condiciones para que una aplicación esté dentro de su App Store. Esta es la declaración que Apple hizo al medio de ver sobre la eliminación de Fortnite. Hoy Epic Games ha tomado el desafortunado paso de violar normas de la App Store que se aplican por igual a cada desarrollador y diseñador para mantener la tienda segura para nuestros usuarios. Como resultado, su aplicación Fortnite ha sido eliminada de la tienda. Epic activó una función de la aplicación que no ha sido revisada o aprobada por Apple, y lo han hecho con la intención de violar la guía sobre los pagos dentro de aplicaciones que se aplican a cada desarrollador que vende bienes o servicios. Epic ha tenido aplicaciones en la App Store durante una década y se han beneficiado del ecosistema de la App Store, incluyendo herramientas, testeo y distribución que Apple da a todos los desarrolladores. Epic aceptó los términos de la App Store libremente y estamos contentos de que hayan creado un negocio tan exitoso en la App Store, dice Apple. El hecho de que los intereses de su negocio ahora les hagan buscar una cuerda especial no cambia que estas normas formen unas reglas para el juego de iguales para todos y una tienda segura para los usuarios. Pero esto no queda así. Epic, en un arranque de verdadera locura, contraatacó diciendo que realizará una demanda contra Apple, lo cual para mí no tiene ningún sentido, pero parece que lo cumplirán. Pero por mientras, en un movimiento que para mí es brillante, a pesar de la locura del momento, recrearon el comercial que hizo Apple para enfrentar a IBM en los 80. Cuadro por cuadro, pero esta vez siendo Apple el gran hermano, y de pasada presentan el evento de Fortnite llamado 1980 Fortnite. ¡Háblame de estrategias publicitarias, por favor! Pero esos no son todos los problemas para Fortnite, ya que también Google sacó la aplicación de la Play Store, básicamente por el mismo motivo. Pero en Android el tema es distinto, ya que Google es mucho más relajado que Apple con sus normas, y por lo menos el juego puede ser descargado desde otras stores de aplicaciones, como la de Samsung o la del siempre confiable Aptoide. Es lo bueno de que Android pueda admitir más a parte de su store oficial. Sobre Fortnite, los de Google dicen que aunque Fortnite permanezca disponible en Android, ya no puede aparecer en Play porque viola nuestras políticas. Sin embargo, esperamos que llegue la oportunidad de continuar la conversación con Epic y recuperar Fortnite en Google Play. Ya lo dije durante el video, lo de Epic es una locura. Sí, puedes tener el juego más popular del momento, pero no puedes pasar por encima de las reglas que te ponen las stores donde pones tu juego a disposición de los consumidores. Y además, ofrecer demandas a Apple y a Google, siendo que lo más probable es que pierdas ambas demandas. ¿Y qué pasa con los jugadores que vieron la oferta y compraron los pavos directamente en el juego? Los de Android no tienen el mayor problema, solo descargan desde otro store y siguen jugando. Aquí los perjudicados son los jugadores de los dispositivos de Apple, que gastaron dinero en pavos y que no pueden usar. No se extrañen que después sean los mismos usuarios de Apple los que terminan demandando a Epic por la pérdida de dinero. Por ahora, solo a esperar cómo evoluciona esta verdadera teleserie entre Epic, Google y Apple. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Te estás viendo afectado por el retiro del juego de las stores de Google y Apple? Si te gustó el video, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Mira mi video sugerido y mi último video que te podrían interesar. Fui Gamer Oculto. Noticias, gameplays y opinión. GAMON. 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 Gracias.